¿Confiado de ganar hoy? ¿Qué ofrece a los zacatecanos, senador? Lo que ofrecí durante toda la campaña, honestidad, trabajo, un Zacatecas con cambios hacia adelante. ¿Invitar a la ciudadanía a que vengan? Sí, es importante que la ciudadanía salga desde temprano a ejercer su derecho, es una obligación también, y ojalá y tengamos una elección copiosa. ¿Senador, lo que pasó ayer? ¿Hay condiciones para salir a votar? Sí, totalmente, ustedes lo pueden verificar, estamos en el centro histórico de la capital, hay todas las condiciones y así, todos los reportes que tenemos de todo el Estado es positivo. ¿Y las puertas tienen incidencias de la jornada? A este momento no tengo yo en lo absoluto, en lo personal ninguna. ¿Lo que pasó ayer en el Palacio Legislativo con esta quema de la puerta no amedrenta a los votantes hoy? Ojalá y no, ojalá y afortunadamente solamente se dio ese acto lamentable, pero esperemos que esta jornada se lleve en paz, en tranquilidad y la gente vote. ¿Alguna otra compañeros? ¿Cómo se siente? En lo personal muy contento, muy satisfecho, acompañado de mi familia, de mis presidentes de los partidos, Nueva Alianza, Verde y el PRI, muy agradecido y agradecido con todos ustedes por esta cobertura. ¿Qué va a hacer después de haber votado, senador? Voy a desayunar aquí con mis papás, vivo aquí a tres puertas, toda mi vida aquí he vivido en esta calle, a estar con mis padres, con mi familia y esperar que transcurra el proceso en calma, en paz y los resultados a partir de las seis de la tarde. ¿Respetarán los resultados aunque no le favorezcan? Totalmente, los voy a respetar y sí nos van a favorecer, estoy seguro. ¿Hay confianza en la sociedad y las autoridades también electorales? Yo espero y sí, yo creo que debemos de tener confianza porque se ha trabajado durante muchos años, se ha invertido muchísimo en la democracia en este país y tenemos que estar confiados. Gracias, senador. Gracias, compañeros, gracias. Micrófono. ¿Hasta las 8.15 horas? Más o menos. ¿Hasta las 8.15? Mandaría.